Hemos tenido una coordinación de seguridad con la Policía Nacional Civil, la Policía de Turismo y una coordinación para facilitar el ingreso de buses de turistas desde México especialmente donde hay mucha más restricción a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos, creo yo, uno de los dispositivos mejor hechos en los últimos años, por supuesto vamos aprendiendo cada año para hacerlo mejor, seguramente el otro año será mejor que este y esperamos que tengamos alrededor de 130.000 turistas en todo el mes en la zona de Estipulas. Estipulas valga decir que ya está en el top 10, a veces se ubica en el número 5, a veces en el número 6 de país, lo cual ya es una cantidad muy grande de turistas la que está llegando y por eso también nuestro interés en incrementar la oferta turística de la región.